La verdad que hay muy pocas maratones en la Argentina que hayan tenido la continuidad de llegar a la décimo novena como la nuestra, así que eso nos pone muy contentos, nos obliga a hacer las cosas cada vez mejor. Por otro lado, muy pocas maratones se transmiten en vivo y en directo como la nuestra, eso también es una característica distintiva, así que la gente no solo va a poder volcarse a las calles para seguir a su familia y a sus amigos, sino que también desde su casa puede verla tranquilamente en la comodidad de su hogar. Hemos elegido a una institución que se llama APRIM, que se ocupa de chicos down en situación de alguna vulnerabilidad, así que para nosotros también eso es un orgullo y una responsabilidad, y más allá del pequeño esfuerzo que nosotros podemos hacer como canal, como institución, también nuestra obligación es darle visibilidad a esa situación y que otras empresas e instituciones también se acerquen y ayuden a un fin tan noble como este. Salimos de Puerta del Canal y llegamos a Puerta del Canal como siempre, pero todo el recorrido es hacia el norte. La de 5 kilómetros va a ir aproximadamente hasta Calle España, por abajo, y pega la vuelta allí, y la de 10 va hasta Vélez Sárfil, hace una vueltita ahí en la callecita y vuelve también hasta la Puerta del Canal, ahí es la llegada. Hubo una preinscripción que duró mediodía, que se regalaba un cinturón de hidratación a los 120 primeros inscriptos, y hay remeras para todos los inscriptos y medallas para todos los que llegan. Todos los que llegan tienen su medalla finisher, que es el que llega al final. Amén de los premiados por categorías y los ganadores de la general. O la maratón más convocante de, sin duda, de la ciudad de Rosario, ¿verdad? Por supuesto. O el maratón. El maratón.